...a los momentos álgidos de participación y alegría popular en estas fiestas de carnaval que tienen lugar en este hermoso y trabajador pueblo español, andaluz y marinero de Isla Cristina, en la provincia de Huelva. La geografía española se verá nuevamente inundada de color, de ruido, como no, de música, de canciones. Empezarán las fallas de Valencia, tendremos esa hermosísima feria de Sevilla, la Feria de Abril. Pero ahora, en estos momentos, aquí cerca, sin salir de Andalucía, para todos ustedes y desde la misma orilla del río Guadalquilir, los romeros de la fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!